Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Moreno. Vengo a presentarles hoy una nueva carrera que hemos creado aquí desde la Metro, destinada y orientada exclusivamente a todos los nuevos emprendedores digitales. Esta nueva carrera se llama Marketing Digital y Negocios en Internet. Es la única carrera del interior del país pensada especialmente para los nuevos emprendedores digitales. ¿Qué nuevas funciones o posiciones podrán ejercer nuestros egresados? Podrán trabajar en cualquier empresa como encargados del área comercial digital, podrán ser gestores o directores de comercio electrónico, ejercer la función de Community Manager o gestor de social media, como se llama ahora, podrán ser los encargados de controlar los perfiles digitales de las empresas o simplemente gestionar la identidad de marca digital de cualquier empresa en Internet. Te invitamos a subirte a este apasionante mundo de la era tecnológica y digital anotándote para esta carrera que arranca en el 2014. Si querés, ya están abiertas las inscripciones. Contáctanos para más información.